¡Hola, hola! Escaretonianas, ¿cómo estáis? ¿Preparadas para un nuevo diseño? Hoy os traigo uno muy sencillo y con colores brillantes para Navidad. Venga, que os empiezo enseñando los esmaltes, el pasa-pasa, las placas... ¡Vamos! Un tutorial completito. Esta manicura la voy a hacer con esmaltes semipermanentes. Voy a gastar estos de la Casa Pingelac. Ya he probado en varias manicuras la nueva base que refuerza la adhesión. La verdad es que me gusta mucho cómo va. En mi opinión, la manicura se hace más duradera. Los dos colores que he elegido son de la colección Tropical Island. Desde luego, todos los colores de esta colección son chulísimos. El morado es uno de mis favoritos. Y este rosa con brilles queda muy elegante para las fiestas que están por venir. El proceso para maquillar mi garra es sencillo. Aplico base y dos manos de color, teniendo en cuenta que hay que curar con lámpara cada capa. En mi caso, un minuto porque mi tostadora es de luz LED. Si tienes una lámpara convencional, debes curar el doble de tiempo. ¿Qué os parece y cómo ha quedado? A mí, el combo de este rosa con morado queda genial. Desde Beauty Big Bang me han enviado las nuevas placas de Navidad de la casa. Son muy cuqui porque tienen diseños muy bonitos clásicos, mezclados también con diseños de Navidad divertidos. Contadme cuál es la que más os gusta de la colección que os muestro. Una vez que la colección os he enseñado, ¡hasta más se ha dicho! Este mona metalizado de K es de dos usos. Sirve tanto como para estampar como para maquillar. Tened cuidado de utilizarlo sin base. Es un color muy potente. Si os fijáis, cuando uso semipermanente, no protejo mis dedos con láter líquido. Con este enmalte yo no pierdo el tiempo poniéndolo, puesto que al tener al final que pasar una toallita o un algodón para retirar la capa de inhibidura, pues ya de camino limpio los bordes y un paso que me ahorro. Una vez que curamos el todo y limpiamos, ya estamos listas para dar el vídeo. ¿Os ha gustado la placa y los colores? Contadme cuáles son vuestros diseños y colores favoritos para Navidad. Ya me voy. No olvidéis el dedito arriba. Pasad un día genial. Adiós.